Adiós, amigos, me voy de esta tierra, tal vez ya no vuelva. Llevo el pecho sangrado y herido por una traición. Esa ingrata juró que me amaba y todo era mentira. Poco a poco le cuidan a todo mi fiel corazón. ¿Qué voy a hacer? Que ni el vino puede ahogar mis penas. Solo la muerte podrá... Arrampar este inmenso dolor. Yo no quiero que sepan mis padres menos mis amigos. Que en el alma yo llego clavado este inmenso dolor. Solo quiero olvidar los momentos que pase a su lado. Y que Dios, a pesar de lo que hizo, me descubrió. Perdón. 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 Perdón.